Y este es el carro del millón compadre, pero con la fuga norteña, fuga con la fuga viva Dice que soy un borracho, a mi le soy mujeriego y no me gusta trabajar Porque la paso de fiesta, disfrutando de la vida, parrandeando sin parar Aunque quieres un modelo, que se lleve en el gimnasio y nunca te saque a pasear Yo no seré William Levy, pero Leonardo DiCaprio, pero si te puedo amar Ay corazón, dime que si, no tengas miedo, no te haré sufrir Soy parrandero, tengo dinero, pero te juro que te haré feliz Yo disfruto cada día, por eso vivo a mi modo y me pienso divertir Sé muy bien que no soy guapo, pero tampoco me atraso, varias se mueren por mi Yo no tengo un carro nuevo, y me empasiona un Mercedes que cuesta más de un millón Que me lleva a la cita, no se vayan con la finta, yo les hablo de un camión Ay corazón, dime que si, no tengas miedo, no te haré sufrir Soy parrandero, tengo dinero, pero te juro que te haré feliz ¿Por qué quieres un modelo, que se lleve en el gimnasio y nunca te saque a pasear? Yo no seré William Levy, menos Leonardo DiCaprio, pero si te puedo amar Ay corazón, dime que si, no tengas miedo, no te haré sufrir Soy parrandero, tengo dinero, pero te juro que te haré feliz Como tú a ti mismo, como tú a ti, no me ha dado fuga, bueno te haré si, no te haré q­